Hermanos queridos, esta palabra nos sitúa a todos. Está hablando de las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros. Cafarnaúm era la ciudad donde Jesucristo había puesto su morada, donde Cristo había su casa, y allí no lo han aceptado. Es una palabra fuertísima para nosotros. Es muy sencilla hoy la palabra y nos llama a conversión, punto. ¿Cuántos milagros el Señor ha hecho en nuestra vida? Muchísimos. Hoy tú lo estás acogiendo, porque el pecado de Salome y Gomorra, lo hemos visto muchas veces, el pecado es exactamente el no aceptar, no acoger al extranjero. Ese es un pecado muy gordo en el Oriente, y el pecado de Salome y Gomorra, antes de ser un pecado sexual, que ha sido consecuencia del pecado de aceptar el otro como el extranjero con sus diferencias. Por eso tenían que sodomizar, por eso tenían que apoderarse, hacer un signo de poder. Luego, claro, esto lleva consigo una vida terrible, en todo sentido, porque si tú no acoges al otro, es decir que no estás acogiendo a Cristo, no estás acogiendo a Dios, eres demonio puro. ¿Quién no acoge al otro? ¿Quién no acoge? Es esclavo del demonio, punto. Esa es nuestra situación, podemos verlo, en este tiempo, en esta semana, en estos días, en nuestra vida. Mira, Jesucristo ha hecho un montón de milagros en nuestra vida, ¿verdad? Muchísimos. Nos ha traído a la comunidad, nos ha traído en un camino de conversión. Gracias, 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 catequistas, palabras, convivencias, ¿verdad? De toda forma, en la iglesia, todos recibimos palabras y palabras, y milagros. Y hemos tenido también ojos para verlos, pero no hemos acogido a Jesucristo para convertirnos. ¿Y qué es convertirse? Cambiar completamente vida. Desear de cambiar vida, de dejar el pecado, hermanos queridos. Y claro que esta palabra es más fuerte aún para quien está de vacaciones o se está preparando para ir de vacaciones. Claro, porque es un momento que uno quiere descansar también de estos discursos, ¿no? Estar tranquilitos. No, no, hermanos. La vida es muy seria y no podemos jugar con esto. Existe un juicio, y puede ser llevadero o pesado, ¿eh? Infierno o paraíso. El pensamiento en la muerte, en verano, sí. El pensamiento en la muerte y lo que tendremos después de la muerte, el juicio después de la muerte, es importantísimo. Y no puede ser desenganchado del pensamiento que es memorial de lo que Dios ha hecho en nosotros. De lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Son dos caras de la misma moneda, para decir así. Son nuestro pan cotidiano, pan de cada día. Hacer anamne, constante. Es decir, mirar siempre desde donde el Señor nos ha sacado. Y lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque es la obra del demonio, es exactamente borrar esto. Y eso empuja en nosotros un santo temor hacia el futuro, o sea, hacia la muerte. Pero si yo vivo en Cristo, o sea, si yo vivo en el milagro mismo que es mi vida, en el milagro mismo que es Cristo para mí. Y si he visto muchas veces que el juicio que merecía yo, ha llegado sobre Cristo, matándolo. Que todo lo que ha ocurrido a Cafarnaum, todo lo que ha ocurrido a Bethsaida, ha ocurrido a mí. En vez de ocurrir a mí, ha ocurrido a Cristo. Y Cristo ha llegado hasta la muerte, hasta el sepulcro. Él ha caído, 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 caído. Pero si yo he experimentado eso, y si esto es para mí el milagro cotidiano, donde yo siempre, por medio de su Hijo Jesucristo, a través de la iglesia, a través de esta casa de Pedro que es la iglesia, me ha sacado, me ha sacado, me ha sacado, me saca. Si yo vivo en un constante memorial, que es, sabemos que es memorial, no es siempre memoria, sino que es actualización de la Pascua, actualización de los misterios de la salvación. Hoy, en este martes de mi vida, hoy, Cristo cumple más milagros que en cualquier otro sitio en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu comunidad. Si esto es mi pan cotidiano, si yo vivo de eso, me convierto. Si no me convierto delante de eso, no hay nada más para convertirme. Solo me espera la muerte. Por eso la palabra es fuertísima. Porque estos pueblos, de que habla el Señor, han sido destruidos totalmente. Solamente existen ruinas. Sin embargo, en el capítulo 16 del profeta Ezequiel, hay una palabra maravillosa que habla de conversión. Es toda la parábola de la vida de Israel. Esta mujer, que nadie la había, cuando había nacido, estaba sucia, y nadie les había dado cuenta de ella, nada la había cuidada, nada la había curada, nada la había amada. Pasa Dios, la mira y se enamora de esta criatura sucia que nadie quería. Y la cuida, la cura, hace milagros impresionantes. Luego, pero esta se revela. Quiere ser orgullosa, soberbia. Yo, yo, yo me hago mi vida. Pero, ¿cómo termina que Dios, al final, tiene misericordia, una ternura impresionante, hacia Sodoma y Gomorra? Volverán, dice, volverán. Ella, mi pueblo que se ha confundido, y hallará de ser como Sodoma y Gomorra, no aceptando la visita del Mesías, se convertirá. Esa era una profecía hacia Israel, la misma que hace Pablo, pero es para nosotros hoy. Pero hay una condición, la humildad. Reconocer de haber pecado. La de David, he pecado. Un corazón contrido, humillado, hecho polvo. Esto es lo que dice el Señor hoy, y que ha hablado hoy, de que es la conversión. Dormir, acostarse sobre el polvo. Es decir, acordarse bien que no somos nada, y que todo nos ha sido dado como pura gracia, como pura misericordia, como puro amor. Esto es lo que hoy la palabra nos dice. Acepta la historia que te humilia. Acepta, entra en todo lo que ocurre. En todo lo que te está ocurriendo, porque es la posibilidad, la ocasión para convertirte. Aceptar tu mujer, aceptar tus hijos, aceptar tus padres, aceptar tu marido. ¿Cómo se abre esta puerta? Humiliándote. Deseando convertirte. La metanoía. El cambiar el nous. El cambiar forma de pensar. Eso solamente ocurre en la iglesia, en la comunidad, en la casa de Pedro, donde Cristo actúa sus milagros. El milagro más grande, ¿cuál es? Que tú experimentes su amor, del amor que Cristo te tiene aquí. Temer de perder este amor, vivir de este amor, agarrarse con toda fuerza a su amor. Porque entonces, nosotros, pálidamente, como pálidos, blancos, débiles, pobres, anémicos, podemos amarle de reflejo por su amor. Esta es la conversión. Saber quién somos, saber que nada podemos, vivir de sus milagros. Ver, constantemente, más allá del milagro, el amor impresionante que nos tiene a nosotros. Entonces, abrir el corazón, constantemente, a este amor. No quedar en nosotros. Aceptar el sufrimiento. Aceptar las consecuencias de nuestros pecados. Aceptar que tu mujer no te hable por un mes. Aceptar que las vacaciones que pensabas no son como tú pensabas. Cada milagro es una llamada conversión. Por eso, nosotros vivimos de milagros en milagros. Y el puente que liga los milagros que vivimos en nuestra conversión. Es decir, nuestra humillación. Yo no soy Dios. Si Dios aparece, de pronto se entiende que yo no soy Dios. De pronto se sabe que yo no soy Dios. Entonces, ¿el milagro qué? Me aprovecho del milagro. Me apodero del milagro. Me siento sobre el milagro. Esto es del demonio. Es lo que ha pasado a esas ciudades. No, al revés. El milagro es lo que ha ocurrido a este hombre medio muerto al encontrarse con el samaritano. Bueno, sobre polvo. Era polvo. Ya él no podía justificarse. Estaba allí el pobre. Esta es la conversión. Aceptar que yo no soy Dios. Que soy polvo. El silicio. Cada carne necesita de obedecer, de escuchar y obedecer. Porque si no, la carne destruye todo y va a la muerte. Bueno, esta es la conversión. Dejarse amar. Dejarse coger. Aceptando lo que somos. Es el anillo que liga dos milagros. Es nuestra conversión. Respuesta de agradecimiento a Dios. Ánimo. Porque esto es lo que liga a dos personas. Un milagro que es perdonar a tu mujer. Esto me llama conversión. Para amarla más. Para perdonar otra vez. Para humillarme más. Ah, le he perdonado. Entonces Dios me ha ayudado. Yo, aunque tenía la razón o no la tenía, yo no soy Dios. La cosa más importante es que yo me pase a ella. Que yo me entregue a ella. Entonces, a partir de ahí, es más aún. Esa es la conversión. Más íntima a mi cuerpo. Más obedecente a mis padres. Más deseando la castidad. Más deseando hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios va a cumplir en nuestra vida a través de la iglesia. Más deseando hacer la voluntad de Dios. 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 Más deseando hacer la voluntad de Dios.